Pues de veras que estamos en una primavera muy rara, porque si no, pues bien dicen que febrero loco y marzo otro poco, pero ahora sí se pasó de tueste. Sí, y muy nevado también todo. Sí, de todo, de todo, todo, todo hemos tenido, pero bueno, pues es exactamente cambio de estación y se supone que es fin de invierno, o sea que pues es el tiempo. Estamos, es el inicio de año. Arturo Cervantes en los controles que muy amablemente también nos ayuda a contestar el teléfono, Chuy Preciado que está en cámaras en www.radiomujer.com.mx y vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero Héctor Carmona que nos tiene una invitación muy especial a este nuevo proyecto ya de su compañía de teatro a través del espejo. Perfecto, saludos, saludos Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, sí, hola, Emilio, ¿cómo están? ¿Con frío igual que yo? Igual que todo el mundo, con frío. Ojalá ahí te estés tomando un chocolatito con unos churritos por ahí muy sabrosos. Pues no, estoy en el trabajo y estoy aquí sufriendo el frío, pero aquí muy contento por estar con ustedes otra vez. Gracias. Y queriendo invitar a todo su público a nuestra función especial de los domingos, ahí en Guadalupe, es uno 2027 llamada La Princesita Capichosa. Ah, ok. ¿Es un proyecto especial? ¿Es el primer proyecto ya de ustedes como compañía? En realidad es el tercer proyecto de mi señora esposa y yo, nosotros hicimos nuestra productora. Ajá. Entonces es nuestro tercer proyecto y es un montaje infantil que se llama La Princesita Capichosa. Ok. Está basado en un cuento de los hermanos Grimm no muy conocido que se llama El Rey Pico de Tordos, que a grandes rasgos se trata precisamente de una princesita. Ajá. Que es muy bonita, que es muy inteligente, pero a la vez es muy sarcástica, es sangrona, es maleducada. Entonces su padre, cansada de esa actitud de su hija, pues le pone un castigo ejemplar, casándola con el primer personaje que se atraviesa en las palacias del reino. Ajá. Y viene siendo un portiosero, un flautista portiosero. Y eso desencadena, pues, muchas aventuras para la princesita. Este, se topa con unos ogros, se topa con un leñador, se topa con un alfarero. Y al final, este, la intención es que nosotros queremos dar el mensaje sobre la banalidad que a veces estamos cayendo con los niños, con los jóvenes y que lo más importante de las personas, pues, es su belleza interior. Ajá. Ajá. No, sobre todo ahorita que está resurgiendo tanto ese maltrato que está teniendo el niño sobre los adultos, ¿no? Ahorita ya se le está defendiendo tantísimo y es ese mensaje, el mensaje que creo que nos olvidamos, se olvida mucho las obligaciones y… Valores y todo. No, sobre todo porque se habla mucho de los derechos de los niños, pero no se resaltan también las obligaciones, porque para poder tener derechos, se necesita también cumplir con obligaciones, ¿no? Claro que sí. Entonces, este proyecto es los domingos, ¿a qué horas? Los domingos a la una de la tarde, ahí en Guadalupe, es uno veinte y veintisiete. Esquina con Chapultepec. Así es, por si gustan acompañarnos y conocer este montaje, está Omar Castro, Víctor Pérez, que tú ya los conoces, está Ariel Delgado, Rodrigo Caldera, Puro Nuevo, y Shari, Shari Villegas, nuestra chica que hace de princesita. Que canta muy bonito también. Canta muy, muy bonito, de hecho, canta ahí en la obra, canta precisamente la canción de la presentación de la princesa. Ah, ok. Y también Diana Torres está ahí, y todos bajo la dirección de tu servidor. Pues muchísimas gracias, Héctor, y felicidades también por este tercer trabajo, y sigan trabajando, sigan con muchas ganas, y saludos a tu esposa. Claro que sí, con mucho gusto, y antes de despedirme, pues quiero dejarles ahí dos cortesías, para que la persona que se anime, pues se comuniquen con ustedes al estudio, y pues ya después nos comunicamos con ustedes. Ok, pues muchísimas gracias, Héctor. Al contrario, muchas gracias, un saludo para ustedes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, está puesta en escena la princesita caprichosa, que de alguna manera están surgiendo alternativas para los jóvenes, para los niños, y pues no se diga ya también ahorita con estas invitaciones que tenemos también para cine. Y vamos a darle la bienvenida al licenciado Octavio Jiménez del Arco, él es de Relaciones Públicas de la Asociación Internacional de Historia Militar, AC. Sí, bienvenido. Pues bueno, gracias a toda la audiencia y a ustedes, que me han permitido, bueno, en este momento saludarlos en vivo, y estar aquí, y escucharlos con regularidad, pero ahora ya es un gusto estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias de veras por adelantado de parte del auditorio de nosotros, por haber venido, y sobre todo por el regalo que nos traes para esta invitación, que vamos a hablar de algo sumamente interesante. Y podemos además recalcar que ahora que estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer, que es, vamos a tocar el tema este de un homenaje que le van a hacer a Lupe Vélez. Es un asunto interesante porque dice, la Asociación Internacional de Historia Militar, ustedes han tenido aquí la visita del general Cleber Alfonso Chávez Marín, él es muy entusiasta y siempre me ha apoyado en ciertas ideas que he tenido con relación a festejar el cine. A mí el cine me hace muy feliz, y aparte pues, esto, la anécdota es muy sencilla, en algún momento, en una presentación, el año pasado, del libro de Celia del Palacio, Hollywood, era el cielo, platiqué con ella, si era factible, que si yo conseguía, de cualquier modo, un par de películas, si estuviera ella con nosotros platicando, no solo de los libros, sino también de las películas respectivas, y fue así, pude conseguir la película Naná, con la Filmoteca de Leonam y la Zandunga, mismas que vamos a tener, ¿dónde y por qué? Todo eso lo vamos a platicar. Claro, claro, claro. Que es un homenaje, es un homenaje realmente a Lupe Vélez. A Lupe Vélez. Hay mucha gente que segurísimo le está sonando el nombre, ¿no? Hay mucha gente que... Que no la conoce ni idea tiene de ella. Por eso sería bueno también, si puede platicarles algo de Lupe Vélez. María Guadalupe Villalobos Vélez. ¿De quién estamos? De San Luis Potosí. Sí. Ha sido y fue una de las artistas mexicanas que luchó por tener un nombre en los Estados Unidos y lo logró. Sí. Sí. Ella... Fue la primera, ¿no? Fue una de las primeras, te digo. Se fue junto con Dolores del Río a hacer el mundo a Estados Unidos, a Hollywood, una vez que había participado como tiple, como mariaconesa, como la vivascacho, en los lugares en la Ciudad de México. Pero ella era tan chiquilla, tan chiquilla, que era explosiva, tan es así que pronto se cerró las puertas. En función de estas damas, que ya eran un poquito mayores, pero eran señoras de 35, 40 años, que le dijeron, pues aquí no entra chiquita. Ajá. Entonces tuvo que salir y de alguna manera hacerse la vida por allá por el 25 a Estados Unidos. Entendido, ella nació en 1908. Sí. O sea que... Bueno, hay una cierta duda que queremos que nos aclaren. Sí. Porque según, se supone que estamos, o que nació en el 8, se supone que por ahí hay algo con el 9, y en su acta de defunción está referida al 10. ¿Eh? ¿El 10? El 10. Sí, porque por los años y por la edad que se había dicho. Por la que se supone que era la edad que tenía. Sí, pero ya sabes que en aquellas épocas los papás no podían registrar a la gente. Si hoy es un desorden... Pero fíjate que sí es interesante conocer un poquitito también por qué fue ella tan explosiva, vamos a decir. Pues así era su carácter, ¿eh? Era su carácter. Pero era hija de una mezcla muy fuerte, porque su papá no entendió que era militar y era mamá. Su papá era un militar y su mamá era un artista. Era artista de ópera. De alguna manera se vio frustrada su carrera, y ella quería ver reflejada en su hija la propia carrera personal, y la apoyó de cualquier manera. Una vez que le vio ciertos tamaños a la chiquilla, pues su mamá fue básica para que pudiera estar adelante. Y de alguna manera se complementaba, dado a la edad o a la época, que, como dicen, la chiquilla sabía hacer todo. O sea, cantaba, bailaba... Tenía entusiasmo, tenía entusiasmo. Se aventaba. Más que eso. Se aventaba. Se aventaba. Se aventaba y... Además no se quedaba callada, ¿no? No, 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 porque, bueno, era criticada porque no era así una cantante excelsa, ni una bailarina puntual, pero tenía el talento y las ganas de que el público le aplaudiera. Cuando ella se paraba en el escenario, mostraba piernita porque, pues, era una chiquilla desinhibida. Y bueno, para aquella época, acuérdate, estamos hablando de principios de los 14, 18, no era fácil encontrar a este tipo de chicas, ¿no? Era complicado. Y se escucha muy fácil, así como comentarlo, pero como dicen, su papá era un militar. Un militar. O sea, ¿hasta dónde había permisos? ¿Hasta dónde estaba permitido? No estaba cerca de la casa, el papá, realmente quien se ocupa de la familia... Era la mamá. Porque el papá se va realmente a la Revolución Mexicana, los ve de vez en cuando y quien regresa o quien se está con la familia, pues es su madre, ¿no? Y su madre es enamorada de todo tipo de arte, ¿no? Ahora, ¿qué tan cierto también es eso de que era tan explosiva, vamos a usar la palabra explosiva, que era también hasta muy irreverente, que hubo un momento que ya no la aguantaron y la mandaron a estudiar a Estados Unidos? Por supuesto. Como a los 13, 14 años. Esto nos lo tiene que revelar Celia, en la biografía novelada, porque tenemos que llegar a ella, porque hay cosas que, ahorita platicando contigo del homenaje, Martín Caballero nos revela que no fue correcto. Es decir, Martín Caballero, que es la persona que hace el corte, o que hace el corto, perdón, el corto por estar pendiente de aquí. Martín Caballero, que hace la película un corto de 30 minutos, adóralo, aladora, y él va a estar con nosotros presentando el corto. Pues ahorita vamos a regresar. Ah, ¿regresamos con eso? Sí, porque sí que... Regresamos el corte. Si es que yo fui al corte y el corto. Le recordamos los teléfonos, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 8, 3. Ya estamos de regreso, estamos platicando con nuestro invitado, licenciado Octavio Jiménez del Arco, de la Asociación Internacional de Historia Militar, ACEN, y que viene a hacernos esta invitación al ciclo de cine, homenaje a la actriz mexicana Lupe Vélez. Ok, entonces es un ciclo de cine, homenaje a la actriz mexicana Lupe Vélez. ¿Cuándo? El 18, el 19 y el 20 de marzo, iniciamos siempre, la asociación, como es de Historia Militar, es en punto, como inicia, a las 19 horas. ¿Dónde? En el auditorio, precioso auditorio, de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. ¿Dónde se encuentra? En Periférico Norte, 16, 95, allí en Belénes. ¿Conocen, no? Este está el periférico, ahí tenemos parte de la biblioteca, en la parte de afuera, hay estacionamiento, nos podemos estacionar ahí en batería un montón de carros, lo suficientes como para poder estar tranquilos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el día 18 de marzo, Forever Lupe. Martín Caballero, ya les había comentado, es un enamorado de Lupe. O sea, él la defiende a capa y espada, cualquier historia negra, que hay muchas de ellas, con relación al personaje, que esto, que aquello, que total, él las para y dice, esta señora era sumamente católica, bla, bla, bla. Nos va a convencer de que Lupe Vélez tuvo una actitud digna y honrada en su trabajo en Hollywood, lo cual no tenemos por qué no creerlo. Claro, claro. Finalmente, pues parte de la estructura de las personas, en las cuales si tiene un trabajo honrado, simplemente era, pues enamoradiza, no le resultaban sus amoríos o sus relaciones y quebraba, ¿no? Con la persona con la que seguía, pues tenía que conseguir otro, pero no era que iba uno con otro y con otro, sino tenía sus momentos. Bueno, eso lo va a aclarar directamente Martín Caballero. Vamos a asistir. Yo no sabía cómo localizar a Martín Caballero, ya sabía de él, pero en una llamada casual con otra persona, al día siguiente le dije, Martín, ¿sabes que no hay recursos para que vengas? Y me dijo, voy. Y él está muy orgulloso de venir y es más, va a traer personas que lo graben y se va a traer a toda su familia. Quiere decir que está honrado. Él vive en la Ciudad de México, ¿sí? Es productor de cine y está muy honrado en venir, lo cual se me hace a mí, pues, es un regalo, ¿no? Que la gente acepte y simplemente, porque a veces no hay presupuesto para absolutamente nada. Bueno, entonces, ese mismo día vamos a tener el estreno, bueno, el estreno, bueno, ese es estreno, Forever Lupe es estreno en Guadalajara, no lo hemos visto antes, es inédito, pero es, dura 30 minutos, es un corto. Ah, es un corto que hicieron. Él lo hizo, él lo hizo, Martín Caballero hace un corto con actores reflejando la vida de Lupe Vélez. Ah, pues sí. Ajá, y recuperando al personaje y haciéndolo digno, ¿sí? Sí, ¿no? Y parte de, pues es parte de nuestra historia también. Claro, claro, digo, es una actriz internacional. Claro. Ahora, ese mismo día vamos a tener un, otro corto, una película muda que se llama Silas Beware, que es Cuidado con los Marinos, donde ella actúa por primera vez, sale en pantalla y actúa con el gordo y el flaco, divertidísima. Sí, sí. Es una película que los invito a que la conozcan, Silas Beware. Bien, eso va a ser el primer día, el día 18. El 19, que es jueves, vamos a tener La Zandunga. Esta película es una vez que su trayectoria ya era importante, se le llama a México, se le ofrecen tres o cuatro películas, su carrera estaba un poquito estancada en Hollywood, haciendo prácticamente lo mismo, y se viene a México a trabajar con Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba y ella tenían sus que veres, ella pretendía o hubiera deseado que Arturo se divorciara de su esposa, pero no lo logró y ella deja a Arturo en Estados Unidos, ella se viene a México a firmar y parece que regresa Arturo de Córdoba a complementar la película. Fue una de las producciones más costosas de su época y la dirigió Fernando de Fuentes. Ahí vamos a tener los comentarios de una maestra de arte cinematográfico, Patricia Torres San Martín. Y vamos a ver un pequeño clip de una película donde actúa Vélez como latina, pues, canta y algunas cosas que se llama Bahía del Infierno o Hell Harbor. ¿Sí? Esa la vamos a ver en inglés, pero solamente un clip, un pedacito, ¿no? Sí. Esa va a ser jueves 19. Esa va a ser también en el recuerdo de Pearl Harbor, la batalla de los japoneses. No, 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 trata de una chica que, ahorita te platico la anécdota, ella es mi tataranieta, chosno, de Morgan, del pirata Morgan, y se ha quedado ahí en la isla. Y ella negocia con perlas, entonces, ella quiere salir de ahí porque su padre es muy opresivo, la quiere vender, etcétera, pero no en mal plan el padre, ¿no? Sino quiere que se vea su futuro mejor. Y ella quiere ir a La Habana, Habana con Vé, como la conocen los norteamericanos. Y entonces ella hace lo posible por salir de ahí y ve que ahí llegó un marino que está guapetón y entonces, bueno, ya veremos ahí el asunto. No, 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 no se trata de contar la película, se puede ver en internet, pero es interesante. Y ella canta en español en esa película y pues dialoga y hace travesuras en inglés, ¿no? O sea, se ve que era un artista que lograba manejar el idioma. Sí, bastante bien, desde muy chica creo que fue a estudiar ahí a la mandala. Ahí hay una leyenda negra con relación a por qué se fue a Estados Unidos la primera vez. Se dice que estaba embarazada, pero otra versión dice que no, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a descubrirlo. Pero era con tremendas de chiquilla. Hay que descubrirlo, ¿no? Es parte del reto que vamos a tener. Como todas las divas. Claro, claro. Bueno, se crea. Es una de las verdades. Es una diva. Es una diva completita. Y se crea alrededor de ella toda una serie de... Y fíjate que hago ese comentario porque últimamente hemos tenido programas aquí hablando exactamente de las divas. Y decimos una cosa, son las estrellas y otra cosa son las divas. Y divas ya no hay. No, ya no. Y Lupe Vélez fue de las divas, de las verdades. Con Dolores del Río y María Félix. No, además... Greta Garbo. Se enamoraban de ella los galanes más... ¿Cómo podríamos decir? Más guapos, ¿no? Hicieron leyenda. Es decir, Gary Cooper no lo... No, pues Gary Cooper era... Era... No lo dejabas por... No, es decir, Johnny Wismuller era guapitón. Guapitón, Douglas Fairbanks, luego uno que yo no sabía por ahí era este... Raymond. Clayton Moore, que es el llanero solitario. Ah, sí. También, sí. Entonces es bueno. Y le achacaba... Y Beto... Bueno, como dicen, ahí no estábamos, así que no sabemos. Pero no sabemos. Pero ya sabemos que sí. Pero ya simplemente... Pero se habla bastante. Salieran con ellos del brazo a Hollywood Drive o lo que fuera, ya era un escandalazo. No, con Gary Cooper, o sea, de los detallitos que también me sé, que la mamá de Gary Cooper no la quería. Ahí hay una de las fotos que te traje que puedes ver la mamá de Gary Cooper. Yo, claro. Y este... Sí, que no la quería. Su mamá no la quería para nada. Bueno, eso es parte... Y un día le dijo, que le dijo, Lupe B, le digo, o sea, ahí le dejo yo a su niño. Mira qué bonito. Usted quédese con su niño. Que yo lo que tengo son muchos hombres. Que nos ve por internet ahorita, si aparece, les hago referencia a la mamá de Gary Cooper. Gary Cooper sí la quería, pero tenía una familia muy opresiva y muy demandante, porque era mexicana. Bueno, Lupe B, le tenía dos defectos. Era mexicana y era exitosa, ¿no? Finalmente no la podían encontrar. Para aquellos entonces, pues era, vamos a decir, ligera de cascos. No, no, no. Se casó bien. Se casó. O sea, trató de mantener a sus parejas, pero era un mundo muy frívolo, ¿no? Sí, ¿no? No, además era la mera época en que Hollywood estaba, pero tremendo. Era tremenda la fiesta. Bueno. Unas facciones muy... Vamos a seguir con eso. Sí, perdón. Al 20 y el 20 vamos a tener a Naná, que esta película, Naná y Zandunga las traje de la Filmoteca de la UNAM. La película de Naná es un rescate, es arqueología pura. Quiere decir que vamos a ver una película como si viéramos una foto que no se ve de todo bien. Pero es lo único que podemos conseguir, ojalá, que toda esta iniciativa nos permitiera. ¿Todavía es nuda? No, no, Naná. Naná ya es hablada. Naná es totalmente musical, hace números musicales y sale ahí Miguel Ángel Ferriz, que lo has visto. Miguel Ángel Ferriz inicia su actuación en la banda El Automóvil Gris. Bien. Entonces, son gente que dentro del cine nacional tenía una carrera muy, muy completa y muy formal. Entonces, Naná, ¿qué va a comentarnos Celia del Palacio? Pues nada, porque no la ha visto. La va a ver, la va a descubrir con nosotros. Se va a enamorar de la película. Sí. Entonces, ella va a hablar de su novela y de la relación que tenía Lupe con México y del amor que sentía por México y poder retornar y hacer algo por su país, ¿no? En términos de que no estaba alejada del todo, ¿no? Sí. Y ahí vamos a tener un cortito de una película que se llama Hollywood Party, donde vamos a ver también un clip donde ella actúa con el gordo y el flaco ya en otra posición, ya más actriz formal en una actitud de comedia deliciosa que también la pueden ver en internet. Sí. Pero ahí lo vamos a tener para su deleite y gusto, ¿no? Y nos vamos a llevar una pequeña sorpresa al final de esa película donde revela qué clase de persona era Lupe con relación a las fiestas que organizaba en Hollywood. Ándale. ¿Qué las organizaba? El día de su santo, el 12 de diciembre. Era la fiesta de las más importantes de Hollywood en su momento. En su mansión. O sea, llegó a tener una mansión, ¿no? Ajá. No se la regalaron. Ella la trabajó. Sí, sí, sí. Con su trabajo. O sea, que ganaban muy bien. Hay un Beverly Hills que era cuando estaba en un empezante. Era el número. Todas las principales mansiones de todos los principales actores. Les comento algo. Actores de actores. Anduve buscando así como por Google, de ese Google Map, a ver si encontraba en el paseo de las estrellas, la estrella de Lupe. De Lupe. Entonces, era como encontrar una aguja en un pajar porque pudiera estar en cualquier lado. Pues la encontré. ¿Ah, sí? Y ¿saben dónde está? Está fuera del teatro chino. O sea, en el lugar de honor. Sí, pues de las primeras. Tú te paras en el teatro chino y estás aquí a la derecha. Estás viéndolo de frente y está a la izquierda donde venden las cachuchas. Ahí se ve. Y como no había nadie encima, dice Lupe Vélez. Y ya mandé tomarle una sobrina mía que me hiciera favor de ver si en la noche recibo las fotos para que vean quién la rodea. ¿Ella estuvo nominada algún Oscar? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, no, no tuvo esos merecimientos. Pero de que tenía talento, de que era guapa, era linda, y de que era natural y explosiva. Vamos a ir a otro corte. Ya me quedé embogada. Por eso estaba ya viendo también. Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos de regreso, estamos platicando. Bueno, le damos la bienvenida a Norberto Rodríguez, porque Arturo Cervantes tuvo ahorita otra actividad y estamos platicando con el licenciado Octavio Jiménez del Arco, de la Asociación Internacional de Historia Militar. Sí, agradeciendo a las personas que nos están llamando, ya nos han llamado para decir, Oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué boletos? No, es gratuito. No, es gratuito. Es gratuito. Y ahorita vamos a repetir la dirección. El asunto es cómo llegamos, qué camiones, esos son los mismos camiones que tomas para ir a los Belénes, por el periférico, ahí te bajas, ahí está la biblioteca. Sí, ahí está, sí. Como si fueran a la prepa 10. Exactamente eso. Sí, o al Teatro Telmex, ¿no? El auditorio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, es entrada libre. Totalmente libre. La dirección, la dirección es muy fácil, es Periférico Norte 1695, Colonia Belénes, en Zapopan. Vamos a repetir todo esto antes de terminar el programa para que la gente... Yo te lo agradecería, sí, sí, sí. Y es más, a lo mejor también podríamos dar algún teléfono por si... Ah, sí, bueno, si quieres más información, la biblioteca tiene el teléfono 3836 4530. Perfecto, ahorita lo vamos a repetir, 3836 4530. Y ahí puede usted llamar y ahí le van a dar toda la información que ustedes requieren. Sí, de estas tres. Pregunte por el... porque tiene muchos eventos en la biblioteca. Sí, pero eso... Que si, por favor, se puede referir al homenaje de Lupe Vélez. De Lupe Vélez, exactamente. Por favor. Sí, vamos a seguir platicando. A ver, teníamos también ya una persona... Sí, tenemos una llamada de Luz María Corona para... Participa para la obra de teatro La Princesita Caprichosa, que es mañana domingo a la una de la tarde en Guadalupe, es uno 2027. Es para niños, los boletos para niños, si ya... bueno, ya se anotó Luz María, si nos llama alguien más, para esta obra de teatro para niños. Perfecto. Y seguimos platicando de este homenaje, porque está muy interesante, o sea, hay personas que a lo mejor nos acaban de sintonizar, que sepan, es un homenaje a la actriz Lupe Vélez, actriz famosa, mexicana, que ella murió en 1945. Luis Ponto, sí, en 44. 44. O sea, que ella sobre todo triunfó y fue de la exitosa en Hollywood. Se considera una artista internacional. Internacional totalmente. Porque realmente toda su carrera, la inicia en el 27, en Estados Unidos, con esa película que les digo, Silas Beware, y otra que está perdida, que se llama Lo que me hicieron las mujeres, que no hay copia para poderla identificar. Y obviamente esta de Silas Beware, sí la tenemos, porque como El Gordo y el Flaco participan, son las películas perdidas del Gordo y el Flaco. Sí. Y casualmente ahí sale, y de ahí se establece una amistad entre ella y estos dos personajes, están Laura y Oliver Hardy, que después los vamos a ver reflejados en la película que también les comento, que se llama Hollywood Party, donde tiene una actuación con él. Y para las personas que puedan, que quieran asistir, que sepan que va a ser tres días, y cada día va a haber alguna presentación particular, el primero que es el día 18, el miércoles 18, es una, podríamos decir un documental Forever Lupe. No, es una recreación de la vida. Una recreación de ella. Y con actores, y lo que se pretende es pues ensalzar la imagen de Lupe. Y este lo va a presentar el director Martín Caballero, que es el productor, que es el productor, y va a venir de México exactamente a esta presentación. Y luego el jueves 19 se va a exhibir la película La Sandunga, que es el director Fernando de Fuentes, que además la hizo con Arturo de Córdoba. Sí, y una de las producciones más costosas de la época, trayéndose a Lupe como un artista de primer nivel de Estados Unidos a México. Sí, y ya a México. Y por último, Naná, Naná, basada en la obra de... ¿Emil Zola? De Emil Zola, Naná exactamente. Y esta también se va a pasar a la película del director Celestino Gorostiza. Celestino Gorostiza realmente es el que le aporta el argumento y todo este rollo, porque realmente era más productor de argumentos el señor Gorostiza. Y la intención es que veamos esta como película a nivel de arqueología, es decir, vamos a ver lo que podamos encontrar ahí. Sí, sí, sí. Y como todo rescate, vamos a exigir, pues, de algún momento que podamos verla perfectamente. Seguramente debe haber una copia que no tenemos nosotros. Claro. Que anda por ahí en el mundo para poderla recordar. No, no, y sobre todo, todos, y recordar, recordar estos personajes que hemos tenido en México, además con toda esa parte misteriosa que hace que se haya convertido en una diva. Y fue la época, además, con cierta, pues, rivalidad hasta cierto punto con Dolores del Río, que también estaban en las mismas, que eran dos personalidades completamente diferentes. Y quizás hasta opuestas, ¿no? Porque dicen Dolores del Río era como más tipo, más dama, ¿no? Y Lupe Vélez era más explosiva. Se dicen cosas terribles de Dolores del Río y se dicen cosas de Lupe Vélez. Entonces, finalmente son personas que, como los nuevos gentes que están trabajando en el cine norteamericano, como Iñárritu, todos ellos, triunfan porque tienen una cosa que no sabemos apreciar, talento. Exacto. Y el talento no se compra. El talento se trae. Y ese talento se explota y se explota. Con recursos explota enormemente. No, y aparte del talento, la percepción y esa sensibilidad en estilos, en clases, aunque parezca que no, pero sí las hay. Sí. Entonces, y cada uno la tiene a su nivel en el momento. Tú que eres artista sabes que cuando estás delante de la cámara y te piden escenificar algo, lo representas, ¿sí? Exacto. Y eso es parte de la proyección que tú das. Se llena la cámara directamente con Lupe Vélez. Sí, sí, sí. O sea, la cámara la absorbe, la llama. No, y estamos viendo fotografías. Y es preciosa la mujer, ¿no? No se le ve un defecto, pues, o sea, ve desde el maquillaje, las poses, hace tiempo. Por otro lado creo que no era muy alta, ¿verdad? No, estaba por unos 54, unos 55, era bajita. Fíjate, sí, era más bien bajita, pero cómo lo decía. Esa fotografía muy atrevida para la época. Ah, bueno, esa era cuando era tiple, si los que nos están viendo por internet, está enseñando piernita. Sí, y eso para los… Casi, casi en traje de bikini. Que no estaba muy… Esos que era por allá para los 20, 18, pues, era muy atrevido, ¿sí? Era parte cuando su trabajo como tiple en la Ciudad de México. Y ese todavía peor, con los abanicos. Sí, que era de esa época. Tenemos una llamada, otra llamada también, Teresa Sánchez Anaya, dice, Colonia Jardines de San José, que saluda y felicita al invitado sobre todo. Ah, pues, le agradezco mucho, ¿no? Y a los conductores también. Yo le agradezco a usted que nos esté escuchando, sin ustedes no hay radio. Exactamente, sí. Y eso es parte fundamental de esta comunicación, para eso estamos aquí, si no estaríamos muy solos. Y además, usted que nos esté escuchando, tome con qué escribir. Sí, sí, porque vamos a volver a dar todos los datos para que usted no se pierda este homenaje. Me daría mucho gusto saludarla ahí en persona para que me conozca. Ander y claro está, Teresita. Y nos divirtamos con Teresita ahí. Perfecto. A ver, dime. Me estás hablando también de este libro de… Bueno, vamos a tener siempre el apoyo de Librería X para que nos tenga los libros, para que Celia, para que se puedan vender y llegarlos firme. Es parte del compromiso que tenemos. Es una novela, ¿es una novela o es una…? Es una novela. Es una biografía. Es una biografía novelada de Lupe Vélez, para que la tenga. Celia del Palacio. Celia del Palacio. Y la intención siempre es dentro de la biblioteca, es a través del cine que leamos, ¿sí? O sea, la justificación es que leamos y que nos interesamos en el cine o que veamos cine y le veamos la novela, ¿no? Exacto. Esa es la intención. Que no nos quedemos con un solo punto de vista, sino que lo complementemos. Esto sería también interesante que nos platicaran un poco más sobre esta otra actividad que tiene también la asociación. Porque, como dice uno, dice uno la Asociación Internacional de Historia Militar. Sí. Y sí que tiene que ver con Lupe Vélez, que tiene que ver con la biblioteca. Ah, pero son las actividades que tiene. Platícanos un poco de ese tipo de actividades. Bueno, estas actividades propiamente son académicas. O sea, tenemos un sentido de formalidad en todos. O sea, decir, nosotros aportamos a la biblioteca una idea. La biblioteca nos la sanciona, la analiza y nos da el visto bueno. Y en este sentido así hemos funcionado. El año pasado hicimos un homenaje a García Márquez. Y tuvimos seis películas y seis novelas. Y llevamos al librero a que esas novelas las entrega la persona. Si las puede comprar. Y si no, en la misma biblioteca le decimos dónde encontrarlos dentro de la biblioteca pública Juan José Riola. Ajá. Y cerramos el círculo. El asunto es que la gente se acerque a su biblioteca y que pueda leer. Y si no, que se lleve su libro a la casa y lo pueda leer también. Claro. Y bueno, este es el sentido que tiene la Asociación Internacional de Historia Militar. Lo que queremos es, pues, ya sabes que nosotros provocamos nuestros propios libros con estudios militares mexicanos. Sí. Que forman parte de lo que ya viene también de nosotros, que es el décimo simposio de historia militar, donde los que participan, cada uno crea un espacio, una idea sobre lo que queremos platicar como la historia. Y eso lo hacemos o lo enteramos en un libro, ¿no? Sí. Pero son profesionales en historia. Y además que todo esto es una información que desgraciadamente no se tiene fácilmente. No, es útil, muy útil. Y los libros de historia, pues, ya sabe uno, pues, los personajes principales y de ahí en fuera, no sabe uno, pues, muchas veces, es más, ¿para qué nos hacemos a la... Hay gente que la están entrevistando para la revolución y dicen, a ver, un héroe de la revolución y te sale con Doña José Fertiz de Domingo, ¿no? Unos actores por ahí, unos cantantes. Entonces, no, realmente nos falta mucho, fíjate, este país sería mejor si el presidente de la república tenía un asesor histórico, ¿sí? Porque le pueda decir en dónde y por qué los amigos y los héroes del pasado se equivocaron y no pudieron llevar a este país a buen rumbo. Se equivocaron y eso les pudo costar la vida. Pues, eso es parte de la historia. Pues, eso era todo el tema. El chiste de la historia es... Porque no hay buenos ni malos. No, no, y el chiste de la historia es lo que se puede aprender, ¿no? Y, sobre todo, que para poderse meter en la historia, pues, hay que saber conocer el medio ambiente. Sin entrar en maniqueísmo, sin... Bueno, y sin juzgar tampoco. Oye, este personaje es un traidor de entrada, pues, no, no... No, 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 no se puede, cada quien... Algo hizo, ¿no? Por eso estuvo en la historia, por eso se reflejó así. Es lo que yo decía, ¿por qué no se han actualizado nuestros libros de historia, no? Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿por qué? Que surge, porque estamos en 2015 y... Siempre hubo una idea de un partido que quiso llevarnos a sus propios héroes, de hecho, inventó héroes que no eran. Exacto. Y entonces, no puedes hacerlo así, decir, en el panteón de los héroes de la revolución, entre todos se mataron, ¿sí? Entonces, quiere decir, pero se mataron porque estaban enfermos, ¿no? Porque había justificación, había que parar a este, había que parar al otro, y bueno, pues, son decisiones que se tomaron, que son ajenas al hecho de los tiempos, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estamos muy acelerados. Ya estamos de regreso, platicando con mi compañero Emilio Valle. No, estamos... Y canalizando. Estamos bien entrados. Bien entrados. Bien entrados. Bien entrados. Deberías, no deberíamos ir a corte, debemos decir. Ya, vámonos. Nosotros así. No, bueno, no, 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 ya sabes que como fui gente de radio, se necesita... Se necesita. Se necesita. Y benditos los patrocinadores, eso sí. Ah, qué bueno. Les recuerdo que tenemos cortesías para la obra de teatro La Princesita Caprichosa, mañana domingo a la una de la tarde, en Guadalupe, es uno veinte y veintisiete. Llámenos, las cortesías son para niños. Háblenos. Bien, y quiero recordarles que yo no soy experto en Lupe y a partir de que tengo esta información, me he metido poco a poco. Sí. Cuando estuve con Celia, le digo yo, esa señora que pasaste ahí en la presentación, yo la conozco, al menos la había visto en ese clip con el gordo y el flaco, y entonces recupero la memoria histórica y entonces me pongo a investigar. Y a partir de ahí, con la lectura que ya tengo referida de su novela, pues empiezo a... Pero hay muchos libros con respecto a Lupe. A Lupe Vélez, sí. Hay, bueno, no muchos, pero hay unos cuatro, hay en inglés y en español. Este es de Hollywood, era el cielo. Hollywood era el cielo, sí. Hablando de la época, pues de... Realmente la intención de la novela es reportarnos en, de alguna manera, la parte de la vida como un regreso en el tiempo, en una parte del libro y otra en el momento en el cual ella viviendo este último, esta última etapa donde, pues desafortunadamente pierde la vida por ella misma y bueno, pues nos está narrando qué está pasando, ¿no? Pero regresa al pasado. Bueno, hay que leer la novela. Hay que leer la novela y estar muy independiente. Se la del palacio ahí en vivo cuando estemos, que es el honor para un, para una persona que crea este tipo de obras es que se le lea y además, bueno, o sea, agradecerle que nos pueda firmar su obra, ¿no? Claro está. Bueno, pues fíjate que estamos, parece mentira, pero estamos ya en el último bloque del... Entonces, para personas que se acaba de sintonizar, por favor, explícanos todo lo que se trata y qué días, en dónde, horarios y demás. Este es un ciclo de cine en la Biblioteca Pública Juan José Arriola, ahí en Perifera Econorte, 1695, en Belénes. Es un ciclo de cine homenaje a la actriz mexicana de Internacional Lupe Vélez. Va a ser el 18, la próxima semana, 18, 19 y 20 de marzo, inicio puntual a las 19 horas, siempre lo hacemos así en la asociación, en lo que encabezamos. Vamos a tener el día 18, Forever Lupe, de la dirección de Martín Caballero, un homenaje a Lupe Vélez, hecho por Martín Caballero. Es un corto y lo vamos a ver por qué lo hizo y cuál es la pasión que tiene sobre el personaje. Ahí ese día veremos un corto con El Gordo y el Flaco, la primera vez que aparece en pantalla en el cine norteamericano. Se llama Sailor Beware o Cuidado con los Marinos. El 19 vamos a tener La Sandunga, La Sandunga de Fernando de Fuentes, que fue su dirección. Y con comentarios y opiniones de la maestra cinematográfica Patricia Torres San Martín. Vamos a saber por qué La Sandunga fue una de las más costosas de producción en México. ¿Qué pasó con Lupe? ¿Por qué vino a México? Si su carrera en Hollywood realmente estaba estancada. Y nos va a participar también su filmografía, sus éxitos, que me has preguntado también cuáles fueron los más importantes, no solamente en taquilla, sino éxitos de exposición. ¿Por qué la hicieron tan famosa en los Estados Unidos? Ese sería el jueves. Y el 20 cerraremos con Aná, que es una película que poco hemos visto, no se ve con regularidad. La tendremos ahí como una joya arqueológica cinematográfica. La vamos a ver en las condiciones que yo la recibí de la Filmoteca de la UNAM. Es un rescate que tiene la Filmoteca. Y la veremos con todos los defectos que sean posibles, pero se ve. Finalmente tenemos la posibilidad de entender de qué estamos hablando. Y ahí tendremos un cortito que se llama Hollywood Party, donde veremos actuar a Lupe Vélez con El Gordo y El Flaco. Muy deliciosa esta parte. Y un final revelador, que les digo que ojalá estén ahí para que nos veamos. Y perdón, se me olvidó, con La Sandunga vamos a poner un pedacito de Hell Harbor, que es la... Bueno, Del Diablo, no sé qué, Del Diablo. Y la cuestión es que ahí la veremos actuar muy natural, pero prácticamente como artista latina. Canta en español, pero pues hablando totalmente en inglés en el desarrollo. Y parece que además una de las cosas que gustaba cuando ya fue al cine sonoro, era su acento. Que tenía un acento latino. Y eso también la hacía resaltar. Y aparte, lo importante que complementa esto son los comentarios y las opiniones de los invitados en esta ocasión de Celia del Palacio. Claro, yo quisiera que cuando fueran ustedes, los interesados, le preguntaran a ellas, es decir, la gente que es experta. Oye, es cierto que se tuvo que ir a Estados Unidos porque estaba esperando un niño, ¿de dónde tomaste tú la información? ¿Es correcto o no es correcto? Oye, ¿dónde aparece un hermano más chiquito de la familia Villalobos Vélez, no? ¿Por qué no se narran y por qué ese es el muchacho que tiene una hija que vive en Los Cabos y que es probable que venga la niña? Tiene 80 años, ¿sí? Y es probable que venga aquí con nosotros. Nos daría, a mí no sería, me daría mucho gusto. Yo creo que como en todas las divas, ¿no? Que se sabía de las hermanas de María Félix, ahora que estuvimos en la casa de donde vivió, aquí por el callejón. Ah, sí. Este, del andador y dices, pues, ¿quién supo? ¿Quién sabe? Bueno, a María Félix la conoció aquí un hermano de mi suegro que ya murió, que fue contador, que fue a la Ciudad de México. Pero sí, aquí la conoció, aquí se hicieron amigos. Sí. Se conocían y ellos eran de Aguacatlán, Ayarito. O sea, quiere decir que hay alguien, entre todos sabemos todo, hay alguien que sí supo que estuvo aquí y yo sé que sí estuvo aquí. Además son personajes que además como que se prestan, que ellos dan pie para que después se hagan las leyendas inmensas. Sí, sí, no, además. Y cuánto no se inventan, ¿no? O cuánto es realidad y no lo podemos confirmar porque los actores ya se fueron a actuar a otra novela. Les quiero dar un teléfono para, si desea saber de alguna ruta o llamar a la biblioteca. Sí, ¿cómo llego a la biblioteca? Ajá, ¿cómo llegan? Es el 38364530 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y podrían también checarlo por el Google, la dirección o las rutas alternas, Periférico Norte 1695. Es que ahorita está todo vuelto de cabeza, ¿verdad? Sí, ahorita está muy, muy revuelto. Los camiones han tomado otras rutas, todo el rollo, pero llegar allá a Belénes, pues hay enormidad de chicos que llegan a estudiar ahí, es ahí el lugar. Y llegar puntual para alcanzar un muy buen lugar y pues estar presentes en las conferencias que esto es lo importante. A ver nuevamente el teléfono por si hay alguien que está ahorita corriendo. 38364530. Y te digo, mira, la ventaja que tienen las señoras es que sacan del bolso el lápiz de labios y aunque sea en el piso lo escriben, ¿no? Sí, Emilio, sí, y aparte, bueno, la entrada es libre, para que tengan la oportunidad de acompañarnos. Y si alguien sabe más de Lupe Vélez, la esperamos. Ah, sí. Es probable que nos diga o aprendamos muchas cosas. Y así se vale, va a ser interactivo. Ah, no, no, no se vale, falta el respeto a quien está arriba, pero sí que nos pueda aportar algún dato, ¿verdad? Claro, claro, y aparte las fotografías que trajo, es tan hermosa, hermosa la mujer. Sí, fue un tiempecito de horas ahí de internet. De estar guardando material. Para la gente que nos estuvo siguiendo por internet que pudieron verla. Luz María Corona, no se le olvide llegar una media hora antes de la una, este, mañana, a ver la obra de la princesita caprichosa. Ahora, este, doce y media está bien que llegue y con su identificación, con su identificación, Luz María Corona, ahí, este, pregunta por el director Héctor Carmona, este, para que nos acompañe a ver esta obra de teatro y luego nos platique qué le pareció. Los que nos escucharon y no pudieron ver las fotografías por internet, las van a ver ahí, las vamos a poner antes de que iniciemos, media hora, cuando estemos iniciando ya cortamos y ponemos el póster o el cartel que tenemos, pero las vamos a poder ver ahí, más esta, más otras. Más otras, pues muchísimas gracias licenciado y felicidades por lo que están haciendo y por esta labor también del rescate, pues es parte de la historia. Bueno, yo les agradezco ante todos ustedes, a la estación, a la gente que nos apoya, que una vez que se le habla y nos abre las puertas como ustedes, pues es fundamental, si no, se quedaría sin que la gente supiera qué estamos haciendo. Parte de la comunicación es que los medios estén atentos a estas cuestiones que son gratuitas, que son atentas, que son bien hechas, que pretenden no solamente que nos divirtamos, sino que aprendamos un poquito más. Seguro lo que les garantizo es que saliendo de allí o van a mirar más a Lupe Vélez o van a saber o van a buscar más información sobre ella. Claro. Y desde cuándo estábamos ya en la mira allá en Hollywood, ¿no? Desde qué año. Ah, sí, sí, desde que inicia el cine. Sí, 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 siempre he estado, ¿no? Y ha habido siempre... Esto es la carrera de una persona que entró como diva, pero hay mucha gente que entró como tramoyista, como gente que... Y eso hay que reconocer también un tipo de personas, porque Lupe se platicaba con ellos en español y todo el tema, ¿no? Se quiere decir que hemos estado presentes, bueno, mi familia está allá. Pues Ismael, Ismael Rodríguez, también tengo entendido que todos ellos, los hermanos, todos estuvieron estudiando filmación y cámara y todo eso lo estuvieron estudiando allá. Claro. Pues muchísimas gracias, Norberto Rodríguez, que estuvo en los controles. Muchísimas gracias, Chuy Preciado. Gracias, nos escuchamos el próximo sábado y no le cambie porque ya llegó Valeria Guzmán. Gracias, Emilio. Gracias.